Comienza Kitchen Rush Nos ponemos al frente de una cocina en este juego cooperativo donde tendremos que estar pendientes de los clientes, preparar su comida y hacerlo a tiempo y de lo que no se ve, como es cubrir gastos, pagar salarios, obtener beneficios o al menos intentarlo Una vez preparado nuestro restaurante en el centro de la mesa separamos los ingredientes por montones, así como las especias y las monedas y otras fichas de juego Usaremos esta bandeja de más keuka para organizarnos mejor Ahora debemos preparar esta bolsa con un número determinado de especias según el número de jugadores Esto, por ejemplo, sería así para 3 jugadores Existen cartas de mejora para nuestro restaurante, que se barajan y se colocan aquí y se revelan las dos primeras cartas Además, se colocará una ficha de cada tamaño de plato al lado de estas Hay una carta que nos permite contradar a un pinche de cocina, que se representa con este reloj de arena, tumbado El juego avanzará en tiempo real Se pone otro del mismo color al lado del tablero Aquí se colocarán las cartas de comanda, cerca del metre Cada jugador recibe un tablero individual y dos relojes de arena Se prepara ahora el tablero de prestigio, que empezará con un marcador en el primer espacio de registro de rondas Al lado irán las cartas de bonificación de prestigio Además, pondremos cerca la carta de objetivo que queramos usar, eligiendo nosotros la dificultad así de la partida Solo nos falta tener a mano un cronómetro para establecer una cuenta atrás de 4 minutos Y terminar de preparar el tablero según el número de jugadores que seamos Hagamos una demostración como si fuéramos 3 jugadores Cogemos una ficha de acción no disponible y la colocamos aquí, en un espacio de fogón Otra en un espacio de camarero y en uno de los espacios de comanda Se coloca un bloqueo en uno de los espacios de fogón y otro en un espacio del almacén Se colocan ahora 3 fichas de plato de tamaño 1, 2 y 3 Y solo una de tamaño 4 en platos limpios Luego una ficha de cada tipo de plato en platos sucios Los sobrantes no se usarán en la partida Dos fichas de moneda en la oficina Y ahora se roban 3 comandas En el almacén debemos colocar estos ingredientes En almacenes activos y en el almacén bloqueado Y ahora podemos empezar la partida El juego durará 4 rondas Y cada ronda se compone de 3 fases Que son fase de preparación, fase de acción y de limpieza Fase de preparación A partir de la segunda ronda este marcador se mueve Se roba una carta de evento y se aplica su efecto Los jugadores deben ponerse de acuerdo en el reparto de tareas Es el momento de organizarse para lo que viene Fase de acción Aquí entra en juego el tiempo 4 minutos exactos Nada más comenzar la fase por decisión de los jugadores Se activará el cronómetro Colocar trabajadores, que son estos relojes Es muy sencillo Se ponen allá donde se quiera hacer uso del efecto de la casilla Y no hay que esperar a que se acabe el tiempo para beneficiarse Colocar y activar zona Pero eso sí, no se puede mover hasta que acabe Y cada jugador solo utilizará y tocará sus propios relojes Cada uno toma sus decisiones Si se acaban los 4 minutos Pero se colocó antes del fin de tiempo a un trabajador Se puede hacer uso todavía de la acción Veamos las acciones una a una El metre Nos da a escoger entre dos acciones Revelar nuevas comandas Que es robar hasta dos cartas O que arriba Por cada carta una moneda que va a la oficina O reemplazar comandas Hasta dos cartas Pero no se recibe dinero El camarero A escoger entre dos acciones Tomar una comanda Se coge una comanda y la colocamos delante de nosotros Se coge la ficha de plato requerida de entre los platos limpios Y la ponemos en la fila 0 Se pueden coger platos de tamaño superior O incluso empezar sin plato E incorporarlo más adelante cuando se vuelva a realizar esta acción Servir puntualmente Normalmente las comandas, todas, se comprueban y se sirven Si se puede en la fase de limpieza Que es la siguiente fase Pero se puede adelantar si se activa el camarero Al hacerlo, recibimos una propina La compra Hay que reponer los ingredientes Aquí no hay límite de trabajadores Se coge una moneda de la oficina Y se decide qué hacer Coger cinco ingredientes del mismo tipo O tres especias comunes O dos especias especiales El almacén Colocamos todos los ingredientes que queramos En platos de nuestro tablero Dado que todos los jugadores hacen sus acciones a la par Puede que aparezcan más ingredientes en el almacén Y podremos usarlos Fogones Movemos una fila o un plato de nuestro tablero Cuando se empieza a cocinar Ya no se podrán añadir ingredientes Un único plato por acción Especias En la bolsa Se encuentran las especias disponibles por los jugadores Pero no es información oculta Esto es, durante la partida Todos podrán mirar su contenido Igual que si se activa esta acción Se coge cualquier número de especias Que deben ser colocadas obligatoriamente en platos Igual que antes Por acción de otros jugadores Pueden añadir especias Mientras nosotros estamos aquí Y por tanto podremos usarlas Recordemos que el hecho de que se acabe la arena Solo indica que podemos mover al trabajador Para usar otra acción Pero podemos seguir en esta zona El tiempo que queramos La oficina Se puede escoger entre tres acciones distintas Volver a contratar Pagar dos monedas Para recuperar un trabajador Al que no se le pagó el salario En la ronda anterior Entonces se colocará Y se espera a que se acabe la arena Para poder volverlo a usar Mejorar la cocina Se paga y se pone en funcionamiento la mejora Reparar equipamiento Algunos eventos nos indican que se ha averiado algo Se paga entonces la reparación Y se arregla El fregadero Se cogen tres platos sucios Y pasan a limpios Tened en cuenta que todo plato usado en una comanda Al final de la fase de limpieza Irá a la pila de platos sucios Y entramos por último en dicha fase Fase de limpieza Aquí se comprueban comandas Se pagan salarios Y se obtienen bonificaciones de prestigio Comprobar comandas Se mira el tamaño del plato Los ingredientes Especias Si ha sido cocinado el plato El número exacto Ni más ni menos De veces Si se han preparado todos los platos Etcétera ¿Qué lo conseguimos? Recibimos el dinero indicado Nos llevamos la carta Recolocamos ingredientes Y el plato a su sitio Y tenemos que intentar completar todas las comandas O tendremos problemas Por cada comanda no completa Se perderá un punto de prestigio Si la comanda se puede completar en futuras rondas Seguirá en el tablero del jugador Pero en cambio Si se cocinó a falta de un ingrediente O se cocinó demasiadas veces La comanda se descarta Aviso Las cosas tienen que ir en su justa medida Ni más ni menos Tanto de ingredientes Especias Como de tiempo de cocción También se perderá un punto de prestigio Si se ha servido una comanda Que no estaba completa Pagar salarios Ahora Se cuenta a los trabajadores usados En la fase de acción Por cada uno Se pagarán tres monedas Entonces se devuelve el trabajador A su jugador En caso de no haber dinero Primero se paga a los pinches Y luego a los trabajadores Que se pueda Aquellos que no fueron pagados Se dejan a un lado Y nos hace perder un punto de prestigio Por cada uno Entonces para poder volver a usarlo Recordemos que O bien se les paga su salario En futuras rondas O se les vuelve a contratar A través de la oficina Bonificaciones de prestigio Si el prestigio pasó O acabó en una zona Con un icono de carta Se roban dos cartas Se elige una Y se coloca El efecto se aplicará En la siguiente ronda Si se pasa por varios iconos Se repite la operación Y por el contrario Si se pierden puntos Al pasar por este icono Se devuelve la última carta De bonificación Si se pasa de menos Cuatro puntos de prestigio Acabará la partida Y ahora El final De partida Tras la cuarta ronda Se comprueba Que todos los trabajadores Hayan recibido su salario Que mínimo Haya una moneda En la oficina Y que como mínimo Se tenga un punto de prestigio Si es así Se consigue la victoria Queridos chefs Llegamos casi al final Del tutorial Os voy a dar un extra más Para este juego La posibilidad de jugar En solitario Para ello Se usan cuatro relojes Un reloj Será el pinche Que se coloca cerca De la oficina La fase de acción Dura ahora cinco minutos No cuatro Para el resto de efectos Del juego Se activan las indicaciones Para dos jugadores Ahora Al jugar solo No se puede pasar A otra acción Hasta haber completado La anterior Es el momento Debéis probar suerte Por vuestra cuenta Recordad que el uso De eventos Es opcional Y para las cartas Que os puedan generar dudas Podéis consultar el manual Hacedlo lo mejor Que podáis Si no queréis Escuchar aquello de Coge tus cuchillos Y vete Adiós Adiós Gracias.